Después David consoló a Betsabeh, su mujer, fue a visitarla y se unió a ella, y ella dio a luz un hijo al que David llamó Salomón. El Señor amó a este niño, y así se lo hizo saber a David por medio del profeta Natán. David entonces, en atención al Señor, llamó al niño Gedidías. El nombre indicaba que Jehová amaba y aceptaba al recién nacido. Antes del nacimiento de Salomón, Jehová le había asegurado a David que le nacería un hijo, llamado Salomón, que edificaría una casa para su nombre. Jehová, en Lil, había elegido a Salomón antes de que naciera, por la línea de sangre que conectaba fuertemente con estas entidades, para que le construyera un templo en su nombre. Pero dicho templo no era simplemente un edificio en el cual se le otorgaría energía de adoración a las deidades de la Corporación Arconte, sino que tendría otras propiedades especiales. Serviría, además de portal dimensional, para ubicar en el lugar elegido un acceso especial a la dimensión donde habitan dichas entidades. Es el centro neurágico en el planeta de estas entidades. Jesús en los textos apócrifos lo detalla perfectamente y dice lo siguiente Jerusalén es el lugar de residencia de muchos arcontes. El templo portal de Salomón fue construido justamente en el monte Moria, donde se construiría la ciudad de Jerusalén. Pero ¿quién creó Jerusalén? Pues nada más y nada menos que Melquisedec, un sumo sacerdote profeta y rey de Salem, que apareció después del diluvio, durante los tiempos de Abraham. Sin embargo, desconocemos su genealogía, ascendencia como descendencia, y tampoco sabemos nada de su vida, ya que según Pablo de Tarso, Melquisedec sin padre ni madre no tuvo comienzo de días ni fin de vida. La frase sin padre ni madre era utilizada por los griegos antiguamente para referirse a los dioses, lo cual sugiere que Melquisedec debe haber sido un ser divino, o sea, una entidad que pertenecía a la corporación controladora. El origen preciso del nombre hebreo de Jerusalén es incierto y los expertos ofrecen distintas interpretaciones, pero la gran mayoría de ellos inclina por afirmar que procede de las palabras hebreas yeru, casa, y shalem, paz, por lo que Jerusalén o Jerusalén significaría literalmente casa de paz. ¿Pero qué clase de paz? En dicho punto se ubican hoy en día el Muro de los Lamentos, la Cúpula de la Roca y la Mezquita de Al-Aqsa, un buen cúmulo de energía de adoración de diferentes religiones y lugar siempre en tensión, guerras y conflictos. Estas entidades no hacen nada al azar. Si mezclas la energía de adoración con las de sufrimiento, se crea una gran fuente inagotable de alimento para la corporación. El templo funcionaría como un alternador energético para sustentar dicho portal. En el interior del templo de Salomón se custodiaba el Arca de la Alianza, la máquina que conectaba directamente con las entidades que controlan el planeta, tanto fuera de él en naves estacionarias o nodrizas planetoides, como extradimensionalmente en otras dimensiones. El monte Moria es el monte al cual subió Abraham con su primogénito Isaac para sacrificarlo a Jehová, a estas entidades que controlan a la humanidad para probar su lealtad. Dicho lugar era un punto donde se realizaron multitud de sacrificios a las deidades Arconte. Dicen que Adán dio una ofrenda a Dios al ser creado en ese mismo lugar. Pero ¿por qué atrae tanto a esta entidad o grupo de entidades ese punto sobre el planeta? Al ser un punto energético potente, necesitaban utilizar dicha energía para edificar un templo que sellara un portal dimensional dirigido a la corporación, con Enlil y Anu como cabezas dirigentes de los ejércitos controladores del planeta. Pero veamos quién era Salomón y el poder de atrapar entidades extradimensionales que le otorgaron. Después de haber eliminado a quienes querían usurparle el trono, Salomón ofreció mil holocaustos en Gabaón, conocido como el Gran Lugar Alto. Entonces Salomón invocó a Yahvé. Yahvé se le apareció a Salomón y le dijo Y Salomón, en lugar de pedir riquezas, gloria y victoria, solicitó un corazón sabio, entendido y obediente con el fin de poder juzgar a Israel. Yahvé le dijo además Si andas en mis caminos, guardando mis disposiciones reglamentarias y mis mandamientos, tal como anduvo David tu padre, también ciertamente alargaré tus días. Además de esto, a Salomón se le dio un anillo con el cual podía poner a su orden a legiones de demonios y de entidades interdimensionales que trabajarían para él y le desvelarían toda clase de secretos y misterios. Tras invocar Salomón a Yahvé por el acoso que sufría uno de sus trabajadores de la construcción del templo por un demonio, el arcángel Miguel le trajo a Salomón un anillo que tenía un grabado de piedra y le dijo lo siguiente Toma, oh Salomón, rey, hijo de David, el don que el Señor Dios ha enviado a ti, el más alto Sabaoz, con que dominarás a todos los demonios de la tierra y con su ayuda has de construir Jerusalén. Debes usar este sello de Dios, el sello del anillo que se te otorga es un pentalfa. El arcángel Miguel fue quien le dotó de tal tesoro, el cual le dijo que sería capaz de dominar a todos los demonios de la tierra y con su ayuda construiría Jerusalén. Con el anillo sería capaz de conocer la lengua de las aves, los animales y los peces y nada en la tierra le estaría oculto. Este anillo fue guardado en el santo santuario, en el arca de la alianza. También se dice que es autor de varios de los libros canónicos del Antiguo Testamento, Proverbios, Cantar de los Cantares y Eclesiastes. También aparece en el Corán, con su nombre traducido como Suleiman Ibn Dawid, Salomón hijo de David. Y son abundantes los relatos talmúdicos, propios de la traducción hebrea de comentaristas bíblicos, que le tienen por protagonista. En muchos de ellos aparece como un taumaturgo de increíbles poderes, dominador de las fuerzas demoníacas y dotado de conocimientos imposibles. Una figura patrona para todos los cabalistas, hechiceros y magos. En este sentido se relaciona a Salomón con uno de los grimorios más conocidos de la historia, la clavícula Salomonis, la clavícula de Salomón. Supuesta base de la disciplina mágica conocida como Goetia o magia goética. Sin embargo, todo parece indicar que este texto fue en realidad compilado de diversas fuentes durante el siglo XVII. También el Necronomicon contiene ya en su versión árabe una fórmula conocida como polvo de Suleiman, capaz de dañar y repeler a las criaturas menores de los mitos. No era este el único poder o instrumento sobrenatural que se atribuye al rey Salomón. En determinados momentos se habla también de su mesa, supuestamente guardada en Toledo al menos hasta la invasión árabe, e incluso de una alfombra mágica. También se ha escrito sobre su supuesto poder a veces concentrado en una corona o diadema de transportarse, asimismo de forma instantánea, a lugares lejanos. Poder que las fuentes islámicas nombran como Tai al-Arz o Tai al-Makán. Debemos mencionar también el llamado Bastón de Salomón, del que contamos con escasas referencias más allá de los relatos de las aventuras del viajero inglés del siglo XVI Solomon Cain, pero que parece ser en realidad mucho más antiguo y haber sido modificado por artesanos egipcios o estigios, en algún momento anterior a la época del rey de Israel. Con el anillo, Salomón comenzó a poner a los demonios bajo su control, siendo el primero de ellos Ornías, el demonio que había estado atormentando al hijo del maestro de obras de Salomón. Al interrogar a los demonios a los que invocaba, Salomón pudo aprender sus nombres y la forma en la que acosaban a los seres humanos, además de cómo poder contrarrestarlos. No sólo eso, el rey consiguió obligar también a estos demonios a que trabajasen para él. Como ejemplo de ello, Salomón ordenó al demonio Asmodeo que le ayudara en la construcción del templo. Como vive el dios de mis padres, te entregaré hierro para que te cubras con él, pero tú deberás formar la arcilla para construir el templo entero, pisoteándola con tus propios pies. Una vez finalizada la construcción del templo, Salomón ya tenía a todos los demonios prisioneros dentro de botellas. Se dice que estas botellas fueron enterradas bajo el propio templo que los demonios habían ayudado a construir. En una de las versiones de la historia, estos demonios fueron liberados cuando Nabucodonosor conquistó Jerusalén. Al ser destruido el templo, los babilonios encontraron las botellas que Salomón había enterrado. Pensando que contendrían oro, los soldados babilonios abrieron las botellas, permitiendo que los demonios vagaran de nuevo libremente por todo el planeta. Otro relato que aparece en el famoso libro de las mil y una noches nos habla de un pescador que encontró a uno de los demonios que había aprisionado a Salomón, llamados genios en este cuento. Estaba encerrado en un pequeño recipiente de cobre tapado con un sello de plomo. En el relato se describe a este sello, el famoso sello de Salomón, diciendo que llevaba grabado el gran nombre de Dios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!